Hola Eva, ¿cómo andás? Mirá, son las 9 de la noche acá en Argentina Mirá mis abejitas Y estoy haciendo un asado Encontré un tronco grande, pero bueno, ya lo estoy haciendo Y los comensales, sí, a los que van a comer Están Están sacándose fotos Con la pileta Qué mal que viven esto ¿Sacaste? Sí Y ahora para república